Hola chicos, espero que se encuentren muy bien analizando y practicando con los ejercicios. Recuerden, en Cenecit trabajamos por ustedes. Y es por esto que en este módulo abordaremos la atención y concentración, que es una habilidad muy importante para entender y aprender rápidamente la información que nos llega, manteniendo siempre muy enfocada nuestra atención, es decir, sin despistarnos. Ponte pilas con los siguientes tips que te ayudarán a mejorar en tu atención y concentración. Puedes organizar tu día destinando espacios en específico para descansar y redireccionar tu atención y concentración. También es importante que determines aquellos factores que te desconcentran y te distraen, como la música, como los ruidos, como el celular, y alejarte de ellos por un momento. Ejercite tu mente diferenciando entre los instrumentos de una orquesta. También puedes hacerlo con sabores, colores, olores y texturas. Aprende técnicas de manejo emocional que te ayuden a mantener la curiosidad, la motivación y la concentración en lo que te propongas. Ahora veamos cómo nos va en el siguiente ejercicio visual. ¿En qué grupo hay una letra que no está en los demás? Las opciones son las siguientes. Vamos, mira atentamente el conjunto de letras y encontrarás la respuesta. ¿Ya la tienes? La opción correcta es la D, porque si te fijas, la letra B no está en ningún otro grupo. Fácil, ¿no? Seguramente ya viste cuán importante es la atención y concentración para resolver este tipo de problemas. Sigamos. Este ejercicio es un poco más complicado, así que píri. Como puedes ver, en estas dos columnas hay nombres y direcciones. Comparalas para verificar si son iguales o distintas. ¿Cuál crees que es la opción correcta? Analiza muy bien la respuesta, pero no te demores mucho. ¿Listo? Muy bien. Sí, la opción correcta es la letra B, porque entre el primer y segundo cuadro únicamente varía una letra en el apellido. Por lo tanto, el nombre es distinto y la dirección es igual. ¿Qué tal si realizamos un ejercicio más? ¿Te animas? Del siguiente grupo de letras, elige el que se encuentra en negrito. X mayúscula, V minúscula, C mayúscula, V mayúscula, C minúscula y X mayúscula, X mayúscula, C minúscula y X mayúscula. V minúscula, C mayúscula y X minúscula, C minúscula, V mayúscula y X minúscula. Fíjate en todas las opciones y elige la correcta. A. X mayúscula, C minúscula y V minúscula. B. C mayúscula, V mayúscula y X minúscula. C. C mayúscula, V minúscula, X mayúscula. Y D. X mayúscula, C minúscula y V mayúscula. ¿Ya la tienes? Perfecto, sí, la respuesta es la letra D, ya que ambas son exactamente iguales. ¿Cómo te fue? Si no acertaste alguna, no te preocupes, todavía tienes tiempo para desarrollar más tu atención y concentración. Y seguro te diste cuenta que este tipo de preguntas no mide conocimientos, por lo que no es necesario memorizar. El test transformar mide competencias y actitudes. Por lo tanto, ánimo, tú puedes. Altyazı M.K.